Si es primera o segunda, se clasifica matemáticamente. Si no es primera o segunda, tendrá que esperar a ver qué pasa con el resto de las patinadoras, porque hay mucha competencia por la parte de arriba de la clasificación general ahora mismo. Con dos programas super clásicos, el Madame Butterfly para el programa Conde. Firmle Lutz, doble tol. Uy. Doble flip. Uy. 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 El Axel sí. Uy. 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 No es habitual ver a Shizu Karakawa fallar un triple como el que ha hecho. Ha hecho muy bien la combinación de saltos, ha hecho muy bien el doble axel, pero el triple...